Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, lunes 11 de mayo, vamos a trabajar en lo que es lengua y literatura, en la página 174 del texto. Le invito a abrir su texto en la página 174. Muy bien. Listo. Me gustaría ver sus manitos. Hay una opción que dice levantar la manito. Si usted desea participar, va a levantar la manito para poder participar, ¿ya? Me va a ayudar Tiffany. Por favor, Tiffany, ayúdame con la lectura de la página 174. Actívala Tiffany, por favor. No le puedes activar Tiffany. Ahí. Listo. Ayúdame leyendo, por favor. Comparto noticias de mi escuela. Busco acontecimientos que sean noticias en mi escuela. Mira. Estos gráficos muestran algunos hechos que pudieron ocurrir. Gracias Tiffany, muy amable. Gracias. Ayúdeme por favor. Camila. Camila, Camila, ayúdame por favor. ¿Qué ves en estos gráficos? ¿Qué puedes observar? Una casa quemándose. Ya, muy bien. En el segundo. Un bicicleta ganando la meta. Muy bien. ¿Y en el tercero? Un montón de niños con un cartel. Muy bien. Gracias, Camila. Muy amable. Muy bien. A ver, Alejandra, dígame. Hay una casa que se quema. Hay una casa que se quema, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más, Alejandra? Perdón, no te escuché, Alejandra. Perdón, no te escuché. La meta. Ya, muy bien. Y en el último, Alejandra. Hay unos señores que están con carteles. Ya, muy bien. Y el cartel dice paz. Perfecto. Muy bien, Alejandra. Gracias. Muy bien. Ahorita nos están escribiendo tres noticias, ¿no es cierto? Una, la primera noticia es donde está una casa en llamas. La segunda noticia es donde un ciclista está llegando a la meta. Y la tercera noticia es acerca de una manifestación acerca de la paz. ¿Verdad? Muy bien. Mire acá, por favor. Vamos a realizar una actividad. Nos solicitan realizar varios pasos. Me ayuda, Leonela, por favor, a leer cuáles son los pasos que debo seguir. Vamos a ir resaltando en el texto, por favor. Si no tiene resaltador con el lapicito, le vamos a ir subrayando, por favor, ¿ya? Listo, Leonela. Díganme. Actívele, Leonela. A ver. Ese. Sigo. Sigo los pasos. ¿Ya? Toma una o... Y escribo oraciones que respondan a estas preguntas claves. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Vaya, por favor, subrayando o resaltando, ¿no? Usted va a seguir estos pasos. Usted va a realizar esta actividad. Muy bien. Listo. ¿Cuáles son las oraciones que nos propone? Hay que escribir varias preguntas, ¿no es cierto? Hay que formular. Y necesito que me ayude, por favor, a leer. Emily. ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Cuáles son las preguntas claves? Aquí, Emily. Aquí. ¿Qué pasó? Perfecto. La siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. La siguiente. ¿Cómo te? Muy bien. ¿Cómo terminó? Muy bien. La siguiente. ¿Cuándo quieren o quienes intervinieron? Muy bien, gracias Demini, muy amable. Muy bien, ahora me va a ayudar, por favor, vamos a dar respuestas, ¿no es cierto? Vamos a dar respuestas, porque en el primer gráfico nosotros observamos una casa en llamas, ¿no es cierto? Listo, me va a ayudar, si no ha participado, a ver, Matías Poso, ayúdeme Matías Poso, por favor. La casa en llamas, ¿no? A ver, si puedes desbloquearle Mati. Eso es, ya está, listo Mati, ya está. Muy bien, con el gráfico de la casa en llamas, nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó con la casa en llamas, Mati? ¿Qué crees que pasó? Se quemó algo en la casa. Muy bien, ¿por qué? A ver, tú vas a imaginarte y me vas a decir por qué. Porque dejó la hornilla prendida. Bueno, mire, estamos narrando la noticia, ¿no es cierto? A ver, Matías, ¿dónde pasó esto? Imagínate. En la cocina. Ya, bueno, ¿y cómo terminó esto? Y sinéndose la casa. Ya, ¿cuándo pasó? En la mañana. Ya, ¿quién o quiénes intervinieron en el incendio? El cuerpo de bomberos. Excelente, Mati, gracias. Muy bien. A ver, me va a ayudar Damaris. Damaris me va a ayudar, pero con el siguiente gráfico. Con el que el ciclista llega a la meta. Desbloquearle a mí, por favor. Bien, ¿qué pasó, Damaris? ¿Qué hay, profe? ¿En qué gráfico? En el del ciclista, mi vida. En este. En el del ciclista que llega a la meta. ¿Qué pasó? Dice que llega a la meta. ¿Qué pasó? Pasó que el ciclista llegó a la meta. Perfecto. Y ganó. Muy bien. ¿En dónde pasó esto? En la escuela. Ya, bueno. ¿Cómo terminó? Terminó muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasó esto? Pasó el día martes. Perfecto. ¿Y quiénes nomás intervinieron? A ver. Los amigos y sus papás. Perfecto, mi reina. Perfecto. Muy bien. Gracias, Damaris. ¿Me va a ayudar, por favor? Quiero que me ayude Micaela a montar algo, por favor. Ayúdame, por favor, con el tercer gráfico. ¿Sí? Que es acerca de una manifestación. ¿Puedes activarle tu micrófono, Micaela? ¿Sí? Ahí inténtalo. Eso es. Muy bien, Micaela. ¿Qué pasó? Activa el micrófono, Micaela. Ahí inténtalo, Micaela. A ver. Eso es. Perfecto, Micaela. ¿Qué pasó? Hubo una manifestación, ¿no es cierto? Tú tienes que imaginártelo. ¿Listo? ¿Por qué crees que hubo una manifestación, Micaela? Dígalo, dígalo. A ver. No hay problema, Micaela. Tranquila. Y a la próxima participas. ¿Listo? Prepárate. José Esteban. Activa el micrófono, por favor. Perfecto. Dime. ¿Qué pasó? ¿En el tercer gráfico? Sí, mi vida. En el de la manifestación. Los señores quieren paz. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No les gusta que pegan a las mujeres. Bueno, muy bien. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde pasó? Invéntate tú. Tienes que imaginarte la noticia. En el parque. Ya, bueno. ¿Y cómo terminó? Solucionando todo. Solucionando todo. Muy bien. ¿Cuándo pasó esto, José Esteban? La otra semana. ¿Quién o quiénes intervinieron? Los padres. Bueno, muy bien, mi vida. Perfecto. Muchas gracias, José Esteban. Gracias. Muy bien. Mire, estas preguntas que hemos ido resolviendo en este momento han sido muy sencillas de responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno crea una noticia tiene que responder estas ciertas preguntas para solventar las dudas del lector. Entonces, ¿ahora qué es lo que nos pide, por favor? Escribo la noticia utilizando las oraciones anteriores, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que nos da aquí del incendio, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Me ayuda a leer, por favor, Santi. Ayúdame a leer, por favor, este ejemplo que nos ponen aquí. No me sale. Ya está. Ya te escucho. La que dice incendio, mi vida. Incendio. Ya. ¿Mande? Que no me sale la pantalla. ¿Por qué? ¿No te sale? Sí. Ya le vamos a intentar, Santi. Le vamos a ver. Dígame, Rebeca. Dígame este ejemplo que nos ponen, por favor. Incendió el día de ayer en la ciudad de Las Rosas. La casa del alcalde se encendió porque dejaron. Muy bien. Muy bien. Nos dice que escriba la noticia. Gracias, Rebe. Muy amable. Escribo la noticia utilizando las oraciones anteriores. Pienso en el título que invite a leer la noticia. Que le motive a las personas a querer leer esta noticia. ¿No es cierto? Tiene que ser un título interesante. Y tiene que ser escrito en letras grandes. Por ejemplo, aquí nos pone incendio. ¿No es cierto? Muy bien. Luego de corregir el borrador, vamos a ir, por favor, todos, vamos a ir resaltando. ¿Ya? Luego de corregir el borrador, lo ocupe en una cartulina. Es decir, usted lo va a escribir en una hojita, el borrador, y después usted lo va a corregir para que no tenga falta, para que tenga los signos de puntuación correctos y el que quiera anunciar. Y por último, ilustro mi noticia. ¿Sí? Quiere decir que le pongo un dibujo o una fotografía que sea referente al tema que usted le está tratando. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nos ponen esta ilustración, ¿no es cierto? Vean, aquí están realizando la noticia. Están realizando su periódico, se puede decir así, ¿no es cierto? Muy bien. No se olvide, por favor, vamos a ir resaltando. Si no tiene el resaltador, pues lo puede hacer con el lápiz. Ahí vamos a ir señalando. ¿Listos? Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente página que nos propone la siguiente actividad. ¿Me ayudas, Sarai, por favor, a leer la actividad número 19? Activa el referente. Eso es, muy bien. Ayúdeme, Sarai, a leer, por favor. Cuando todos y todas tengamos las noticias, las leemos en clase y luego las organizamos en un periódico mural como el del modelo. Muy bien, yo le voy a invitar a que usted escriba su noticia, ¿sí? Ya le voy a dar el tema, espere, ya lo voy a explicar. Que escriba su noticia, sí, de una manera llamativa. Vamos a ver aquí los ejemplos que nos presenta. Dicen, nos hace bastante llamativos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, juegos internos de la escuela, ¿sí? Acá vemos el club de la víctima, ¿cierto? Qué chéveres esas noticias que nos ponen. Fotos del paseo, ¿sí? Manifestación. Vea, muy bien. Concurso de canto. Aquí no les gusta, nos encanta cantar, ¿no es cierto? Una gran fiesta. Hay también un anuncio sobre arte. Entonces, le voy a invitar a que usted cree su propia noticia. De una manera interesante y llamativa. Las letras del título muy grandes. Con un título que llame a los lectores, ¿no es cierto? A que se interesen por la noticia. Hacer un borrador. Hacer la noticia en un borrador y después pasarlo a limpio. Es decir, corregido totalmente. Y por último, realizar un gráfico o pegar un gráfico, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Me ayuda Jeremy, por favor? Amigos, Jeremy, ayúdenme a leer el número 20. La actividad que nos propone. Presentamos nuestra noticia a toda la escuela. Perfecto, gracias, Jeremy. Estén un minutito ahí. Nosotros vamos a presentar el trabajo. El trabajo que lo realicemos, lo vamos a presentar aquí en la clase de Zoom. Y, perdón, Jeremy, ayúdenme a leer la actividad número 21, por favor. Podemos realizar un periódico con las noticias de nuestra clase o toda la escuela. Perfecto, mi vida. Muchas gracias. Ahora, les comento. Nosotros no nos vamos a reunir en la escuela, eso no. Pero sí lo vamos a hacer mediante Zoom. Entonces, le invito a que todos preparen, por favor, sus noticias. ¿Sí? Todos lo van a preparar llevando el formato y las recomendaciones que nos indica. ¿Sí? Y podemos realizar nosotros esta actividad. ¿Me ayuda a leer, por favor? Aquí nos da tres ejemplos. Quiero que me ayude a leer, por favor, estos ejemplos que nos presentan aquí. El primero me va a ayudar Luis, por favor. Ayúdenme, Luis, a dar lectura al primer ejemplo que nos presenta. Actívenle mi vídeo en el micrófono. Sí, sí puedo observar Luis. Sí, sí puedo observar. Ya, mi amor. Ayúdenme a leer el primer ejemplo, ¿ya? No te lo pierdas. Paseo de fin de año. Saldremos el día viernes 15 a las 7 desde las instalaciones del colegio. Regresaremos a las 2 y media. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, ¿me ayuda, por favor? Juliana, ayúdenme a leer el segundo ejemplo, por favor. Primer premio. Nuestro colegio ha recibido un primer premio. En el curso de física organizado por el Colegio Primer de Julio. Felicitaciones. Muy bien, gracias, mi vida. Y me ayuda a leer, por favor. Alejandra, ayúdenme a leer, por favor. La tercera noticia. Activa la aleja, por favor. Activa la aleja, por favor, el micrófono. A ver, inténtalo. No. Ahí inténtalo, aleja, por favor. Ya, mi reina. Muy bien. Feliz día. El viernes. La reina cumple años. Ocho años, nos dicen, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias. Muy bien, gracias, Alejandra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, usted va a realizar en su cuadernito, ¿sí? Las preguntas que nos presentaron al inicio de la actividad. Y nos dice, ¿realizo un álbum con las noticias de mi familia? Es decir, usted va a realizar en su cuadernito varias noticias de su familia. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo, ¿ya? Muy bien. Le vamos a poner un pequeño ejemplo. Entonces, usted va a poner aquí la fecha. Este es un ejemplo, ¿no? Cada uno lo va a realizar en su caso. Y le ponemos la fecha y ponemos aquí. Noticias. Noticias de mi familia. Muy bien. Entonces, pues voy a inventar ahorita una noticia, ¿ya? Voy a poner, a ver, allá, ya sé. Mi hermana. No, la gran fiesta le voy a poner. La gran fiesta. ¿Quién quiere leer acerca de la gran fiesta? ¿Quién quisiera leer? Si ves este rótulo, este título, ¿quién quisiera leer? Levanta la manito. ¿Quién estaría interesada en leer la gran fiesta? Todos quisiéramos saber acerca de la gran fiesta, ¿no es cierto? Aquí pongo mi hermana, porque dice que hable de mi familia. Tendrá una gran fiesta de burbujas en casa de su mejor amiga. ¿No es cierto? Todos están invitados. ¿Qué tal? ¿Les gustaría a ustedes también formar parte de esta gran fiesta de burbujas? Sí, ¿verdad? Sería increíble. Entonces, usted, este es un ejemplo nada más, usted va a realizar así, las noticias de su familia. ¿Listo? No le voy a dar ahorita cinco, diez, quince, no, 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 no. Pero usted va a hacer al menos unas tres noticias de su familia interesantes. Después usted va a hacer, por último, el dibujo. ¿Listo? Un dibujito, ¿sí? Así como nos presentaron en el texto, la noticia debe ser llamativa. Un título llamativo, ¿sí? Una noticia y el dibujo. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos?